Vamos a ir a los versículos en Génesis 37, 2, 3 y 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando dice que es historia es porque eso fue real. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vilar y con los hijos de Zilpá. Escúcheme bien a esto atento, con los hijos de Vilar y con los hijos de Zilpá. Bueno, ustedes dicen Zilpá. Mujeres de sus padres e informaba José a su padre la mala fama de ellos. El hijo decía, esta gente no quiere trabajar, solamente quieren comer el cordero. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque la había tenido en su veje y le hizo una túnica de diversos colores. Bienvenido, cuando Dios te pone una túnica, los hermanos que están a tu lado te van a aborrecer. Y viendo sus hermanos que su padre la amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Eso quiere decir que le hablaban muy bruscamente. Voy a decirte algo, cuando Dios tiene contigo una visión, tú tienes que entender que la visión va a ser clara pero el proceso va a ser oscuro. Nunca vas a entender por qué estás pasando por ese proceso, pero sí cuando estás pasando por un proceso porque la visión sí es clara, aunque el proceso es oscuro, eso quiere decir que Dios está probando algo en ti. Cuando Dios te da una visión de la iglesia, tú tienes que quedarte firme en esta visión. Te va a venir duda, va a venir temor, pero tú no tienes que dar cávida ni a la duda ni al temor cuando hay una palabra que se tiene que ejecutar. Tú no caminas por vista, tú caminas por una palabra. Hay muchas veces que la gente va a tener envidia y no va a entender lo que Dios tiene. Medita, ¿me entiendes? Porque si la gente te tiene envidia, quiere decirte que medites, porque eso quiere decir que ya Dios está probando algo en ti que ha empezado y eso se tiene que cosechar conforme al diseño de Dios. Los problemas, las circunstancias, sí. Los hermanos van a provocar atención sobre ti cuando tienes un llamado específico dentro de la iglesia. No le tienes que dar cávida a la voz que viene de un hermano o de gente que está a tu alrededor. Cuando Dios te ha prometido una palabra que tiene un cumplimiento y que destino de esa palabra se va a cumplir. Amén. No importa que la gente no te hable bien, es garantía de que ya el cielo está hablando bien de ti. Cuando el cielo hable bien de ti, va a venir una temporada donde las personas no van a creer en lo que Dios tiene contigo, pero sí Dios ya está creyendo que algo importante está por suceder en tu vida. Y aunque lo demás te hable justamente con maneras brutas o maneras no buenas, eso no quiere decir que ya Dios ha probado lo que tiene para ti. Y aunque no lo veas ahora, tú caminas por una palabra. Tú no caminas bajo el temor ni caminas bajo la duda, porque eso va a pararte la visión. Y si tú caminas bajo temporadas de duda y temporadas de prueba, la provisión no viene porque la visión, aunque sea procesada, tú tienes que caminar bajo la palabra de Dios. Amén. Cuando el cielo hable bien de ti, va a venir una temporada donde las personas no van a creer en lo que Dios tiene contigo, pero sí Dios ya está creyendo que algo importante está por suceder en tu vida. Y aunque lo demás te hable justamente con maneras brutas o maneras no buenas, eso no quiere decir que ya Dios ha probado lo que tiene para ti. Y aunque no lo veas ahora, tú caminas por una palabra. Tú no caminas bajo el temor ni caminas bajo la duda, porque eso va a pararte la visión. Y si tú caminas bajo temporadas de duda y temporadas de prueba, la provisión no viene porque la visión, aunque sea procesada, tú tienes que caminar bajo la palabra de Dios. Amén. Lo que quiero decir es que es importante que entiendas que lo que Dios ha puesto en ti se debe de manifestar en los postreros tiempos. Va a haber un día de parte de Dios, que ese día, lo que Dios ha dicho, eso tiene cumplimiento. Aunque la visión sea clara, el proceso va a ser oscura. Si Dios te dice el proceso, nunca la visión, ¿me entiendes? La vas a comprender. Por eso tienes que pasar por circunstancias difíciles en tu vida, pero que ya Dios ha provisto de algo poderoso sobre ti. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tengas una visión clara, lo que te va a vender, lo que te va a querer esclavizar, lo que van a quitar de tu futuro, no son los hermanos de la iglesia, son los medios hermanos. Porque los medios hermanos tienen una mentalidad esclava, pero quieren tener herencia en la casa. Y quieren matar el futuro de aquellos que tienen un propósito, que tienen un sueño o que tienen una visión de parte de Dios. ¿Estás entendido? Por eso no te puedes juntar con gente que son medios hermanos, porque tienen una mentalidad, que están en la casa y son esclavos. Por eso los hijos de Zirpá y los hijos de Vilar tenían una mentalidad de esclava y querían matar justamente el sueño que tenía José. No te juntes con cualquiera que no va a entender. Por eso la visión que Dios tiene contigo a mucha gente no se la puede decir porque no van a entender y puedan agarrar envidia de lo que Dios tiene contigo porque a lo mejor quieren tener lo que tú tienes, creyendo que tienen herencia, pero tienen una mentalidad de esclavo. Dios no va a contar con gente que tenga una mentalidad de esclavo cuando Dios lo que tú quieres es que tú entiendas que la visión tiene una provisión. Si la provisión no viene es porque la visión, ¿me entiendes? No la está ejecutando y la visión trae la provisión. Eso quiere decir, si tú no cumples con lo que Dios tiene, Dios tampoco te va a traer la provisión para que ejecutes la visión que Dios tiene contigo. Entonces, ¿qué pasa? Las promesas separan lo que Dios tiene separado porque no está pasando en el proceso de Dios, entonces el cielo no está probando la visión que Dios tiene. Porque estás haciendo las cosas a tu manera. Por eso, cuando tú miras el reino de Dios y cuando tú miras la casa del reino, las cosas también te van a venir. Eso quiere decir, cuando tú miras las cosas del reino, el trabajo se empieza a abrir. Cuando tú miras las cosas del reino, las cosas de la casa, la visión de la casa, las cosas se te hacen de una manera diferente. Cuando tú sirves aquí, Dios empieza a servirte de la gente de afuera para darte a ti los recursos que tú tienes. Amén. Yo no sé a quién estoy hablando en este día, pero quiero decirte que Dios tiene el plan perfecto para que hacer que la visión empiece a florecer en medio de tinieblas, pero que si Dios te pasa por ese proceso, es la garantía de que Dios está hablando, de que todo está aprobado. Amén.